Para comenzar este resumen vamos a hablar de tecnología pero también de ciencia. Expo Shanghai 2010, que es la oportunidad perfecta para que las naciones unan sus esfuerzos y expongan un modelo adecuado para mejorar el desarrollo urbano y con ello empezar a dar origen a los núcleos urbanos que sean acordes con una vida moderna, en donde se garantice, oigan bien, el bienestar y desarrollo sostenible. Así mismo durante esta exposición mundial los países van a poder también exponer, valga la redundancia, lo último en innovación científica y tecnológica. No se pierdan este breve resumen de Expo Shanghai 2010. Ya empezó la exposición universal de Shanghai, la feria más grande del mundo, en la que según las estadísticas el país asiático gastó más dinero que en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008. El encargado de dar la partida fue el presidente Hu Yintao, quien anunció el arranque de la feria en la que participarán casi todos los países del globo. Una inauguración que cerró la mirada de los millones de personas del planeta que lo observaron. Los Juegos Artificiales y una ya conocida y espectacular organización china marcaron el inicio de este magno evento. Se espera que unos 70 millones de personas visiten Shanghai, en la que se invertirán decenas de miles de millones de dólares. En esta exposición 2010, los visitantes disfrutarán de los diferentes pabellones y las muestras que representan a más de 240 países y organizaciones de todo el mundo. Estos pabellones están distribuidos en tres grandes zonas. La zona A está presente en casi todos los países de Asia. En la zona B, los asistentes podrán observar las muestras de los países de Oceanía y del sudeste de Asia. Y en la zona C, uno de los pabellones con mayor número de países participantes, sobresalen las naciones de África, América y Europa. El lugar donde se organiza la feria es un recinto de 502 hectáreas de superficie, en las rivieras del río Wampung, en el distrito de Puxi y Pugdong. En el evento participan 192 países de los cinco continentes y 50 organizaciones internacionales. Una de las particularidades de Expo Shanghai es que por primera vez las ciudades tienen la posibilidad de participar directamente. Conocida como el Área de Mejoras Prácticas Urbanas, en la que las importantes ciudades de todo el mundo exponen sus experiencias y propuestas sobre un mejor modelo de desarrollo urbano. Se espera que Expo Shanghai incluya 20.000 espectáculos culturales y que tenga un costo de 4.200 millones de dólares. Durante seis meses los países del mundo revivirán un evento que nació en Londres en 1851. Bueno, Shanghái se ha convertido en el centro más importante a nivel comercial y financiero en el mundo. Está perfectamente ubicada, ¿no? Puerto y todo. Además, es una de las regiones que más habitantes tiene dentro de China. Tiene alrededor de 20 millones de habitantes. Es la segunda, ¿no? Tal vez. E igualmente se ha convertido en el segundo puerto más importante después de Singapur, ¿cierto? Sí. También, pues, Shanghái tiene un desarrollo tecnológico bastante avanzado. Por lo mismo de que gran parte de los barcos del mundo llegan allí, conocen la tecnología y están enviando esa tecnología y muchas mercancías a los países. Sí, tienen unos sistemas tecnológicos muy, muy avanzados. Tal vez es uno de los lugares que si ustedes tienen el privilegio de visitar, pues no deben dejar de hacerlo. Quiero decir, hay que pasar por Shanghái alguna vez en la vida. Es uno de los lugares predilectos de los viajeros y muy recomendado, no solamente por su maravilla, por su esplendor, sino por toda esa tecnología que está floreciente todo el tiempo, se podría decir, ¿o no, Alfredo? Sí, claro. Bueno, cuando nosotros habitamos, Shanghái, podemos encontrar que el sistema de transporte es el mejor del mundo. Tiene alrededor de mil líneas, ¿cierto?, de buses. Igualmente lo del metro. El metro es espectacular. Contemos, detengámonos un momentito como para saber cómo funciona el metro, que es, bueno, tal vez una de las experiencias más lindas que puede vivir alguien si le gusta el tema de transporte masivo con alta tecnología. ¿Qué es lo que pasa con el metro allá? Bueno, con el metro, uno de los fenómenos es que se puede controlar la cantidad de personas que están dentro de él. Igualmente lo de las rutas, igualmente el metro... Está hecho por imágenes. Primerísticamente se podría decir casi que vuela, no está rozando todo el tiempo el material, sino va a esta distancia, más o menos por la velocidad. Es una cosa impresionante. Bueno, ¿por qué es tan importante esta Shanghái, esta Feria 2010, esta Expo 2010? Bueno, principalmente es porque China quiere demostrar su potencial económico y tecnológico. Los temas centrales de esta feria es la parte de medio ambiente, ¿cierto?, en defensa del medio ambiente, lo del agua, lo urbanismo y lo tecnológico. Esta es una historia muy especial de salud. Brooke Greenberg es una joven de 17 años que está atrapada en el cuerpo de una bebé. La extraña enfermedad que padece aún no tiene explicación científica. Es un único caso. Las condiciones de salud de esta adolescente son complejas porque no camina, no habla y cuando sus huesos alcancen la edad ósea de un adulto, será imposible que crezca. Es como si estuviera destinada a ser una eterna bebé. A continuación, esta historia. El 8 de enero de 1993, en Baltimore, Maryland, Estados Unidos, nació Brooke Greenberg, una niña que llegó al mundo de manera prematura con tan solo 8 meses de gestación y con una grave lesión en la cadera que hizo que sus piernas estuvieran giradas hacia sus hombros, lo que fue corregido quirúrgicamente a muy temprana edad. Y aunque Brooke parecía una niña normal, fue con el tiempo que sus padres y la comunidad científica se percataron que Brooke tenía una extraña enfermedad que le impedía crecer normalmente. Hoy, a sus 17 años, Brooke Greenberg no es un adolescente común y corriente. Sin que aún la ciencia tenga una explicación concreta, Brooke está encerrada en el cuerpo de una bebé. Y aunque su espíritu y quizás su alma sean la de una vivaz jovencita llena de sueños e ilusiones característicos de su vida, su cuerpo dice todo lo contrario. Porque Brooke apenas pesa 7 kilos, mide 75 centímetros, conserva dientes de leche y aunque pueda hacer gestos y reconocer sonidos, no puede hablar. El caso de Brooke para la ciencia es todo un misterio, porque su cuerpo lleva creciendo años de manera muy lenta. Esta jovencita ha sido objeto de múltiples estudios médicos, se ha sometido a todo tipo de tratamientos, inclusive llegaron a suministrarle hormonas de crecimiento sin obtener ningún resultado satisfactorio. Y aunque el problema podría ser genético, los especialistas no descartan la posibilidad que la enfermedad de Brooke también puede ser de origen neuronal, ya que de niña descubrieron una masa normal en su cerebro. La vida de Brooke no ha sido nada fácil, porque fuera de estar atrapada en un cuerpo de bebé, ha tenido que batallar con problemas de salud, como infartos cerebrales, espasmos, úlceras y dificultades respiratorias, lo que ha complicado aún más su condición. Además, el caso se complica cuando observa que sus hermanas crecen regularmente, lo que convierte a Brooke en un caso clave para entender cómo funciona el envejecimiento celular. La comunidad científica europea está ansiosa por establecer el mapa genético de Brooke, ya que este adolescente puede ser la clave para entender el proceso de envejecimiento. De hecho, el caso de Brooke está siendo estudiado en la conferencia de la Royal Society de Londres con expertos en el tema. Mientras la ciencia descubre la clave de su enfermedad, Brooke seguirá creciendo y viviendo dentro de su pequeño cuerpo, tratando de llevar una vida normal bajo la protección de sus padres, hermanos y seres queridos. No se conoce de un caso similar, realmente en los reportes de la literatura universal no existe una condición semejante descrita hasta el momento, por lo tanto sí estamos ante un caso singular. En palabras muy sencillas, doctor, ¿qué es lo que tiene Brooke? ¿Qué es lo que le pasa a su cuerpo? ¿Qué es lo que le pasa a su mente en este momento? La condición de Brooke se ha definido como desarrollo desorganizado. Desarrollo desorganizado significa que las diferentes estructuras de su organismo tienen ritmos de maduración distintos, por ejemplo. No van en armonía, por así decirlo, exacto. Su desarrollo mental, cerebral es equivalente al de una niña de más o menos 11 meses, un año, posiblemente un poco menos. La maduración de sus huesos es el equivalente al de una niña de aproximadamente 8, 10 años. La maduración de sus dientes es de más o menos 9 años, es decir que no todo su organismo está desarrollándose al mismo ritmo. Y no se muevan, vamos a un corte de comerciales. Les vamos a hablar de una enfermedad, ictiosis arlequín, muy particular, solamente en ciencia, salud y tecnología. Antes de eso, tenemos un dato curioso para todos ustedes. Atentos, ya regresamos.